Música Clausura en un galpón clandestino perteneciente a una panadería. El municipio realizó un procedimiento en un galpón clandestino perteneciente a una panadería de la ciudad. En el lugar se encontraron cucarachas, roedores y gatos, junto a sus respectivos desechos. Se incautó harina y otros insumos que eran utilizados por esta panadería. Sí, en un procedimiento de rutina se detectó un galpón que no estaba declarado, no estaba identificado y bueno, cuando se procedió a revisar el mismo, se tuvo que llamar a la gente de bromatología porque bueno, a prima fase ya se veía que no estaba en condiciones y se tuvo que hacer un procedimiento muy grande, utilizando toda la normativa vigente, se llevó hasta el decomiso de la mercadería, porque las condiciones de higiene no dejaban mucho que desear y bueno, realmente preocupante porque hay que tener en cuenta que acá está la salud pública de por medio, así que bueno, en pocas horas el personal municipal trabajó de manera excelente y procedió a la clausura del lugar y el decomiso de toda la mercadería. ¿Se trataba de un galpón clandestino no declarado? No estaba declarado, por eso no estaba en condiciones, mucha falencia en lo que tiene que ver la parte de seguridad y higiene, así que automáticamente se procedió con todo el peso de la normativa. Bueno, básicamente las condiciones de higiene, que la gente de bromatología lo puede explicar técnicamente bien, pero no cumplía con ningún tipo de requisito mínimo para poder operar con producción de alimentos. ¿Había insectos, roedores? Sí, de todo, realmente, por eso, técnicamente le pueden explicar mejor esto, que son los que hicieron el procedimiento, pero le aseguro que las condiciones eran realmente muy malas. Sí, 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 la verdad era bastante la mercadería que estaba en este estado más que cuestionable, así que se procedió el decomiso en el día de la fecha. Ahora, ¿esta panadería va a sufrir algún tipo de sanción o clausura a sus sucursales? Bueno, esto lo va a estar definiendo en el transcurso de las horas de bromatología, obviamente las inspecciones se tienen que llevar adelante en todo lo que está en mente al público, que está en condiciones, pero insisto, es algo que para nosotros no es negociable y se va a llegar hasta las últimas consecuencias y con la celeridad del caso. ¡Gracias!